Quiero ver, quiero ver, quiero ver con quién andas, dónde estás Quiero ver, quiero ver, quiero ver lo que tramas con quién vas Quiero ser la primera y saber si me engañas, la primera y saber si ves a mí a quién amas Siento curiosidad por saber quién ocupa mi lugar Quiero saber, quiero saber, déjame ver, quiero ver quién anda en mi lugar Quiero saber, quiero saber, déjame ver, quiero saber quién te voy a conquistar Quiero saber, quiero saber, déjame ver, quiero saber quién anda en mi lugar Ah, 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 ah Tal vez sea una chica muy lista o quizá un raro ejemplar Tal vez solo se trate de una simple curiosidad Quiero ser la primera y saber quién me engañas, la primera y saber si fue una falla humana Siento curiosidad por saber quién ocupa mi lugar Quiero saber, quiero saber, déjame ver, quiero saber quién anda en mi lugar Quiero saber, quiero saber, déjame ver, quiero saber quién te voy a conquistar Quiero saber, quiero saber, quiero saber quién anda en mi lugar Quiero saber, quiero saber, déjame ver, quiero saber quién anda en mi lugar Quiero saber, quiero saber, déjame ver, quiero saber quién te voy a conquistar Quiero saber, quiero saber, déjame ver, quiero saber quién anda en mi lugar Quiero saber, quiero saber, quiero saber, déjame ver, quiero saber quién te voy a conquistar Quiero saber, quiero saber Quiero saber, quiero saber, dime ver, quiero saber, déjame ver, Diet около 100 años Quiero saber, dónde te voy a conquistar Quiero saber, quiero saber, adiós, trolls, trolls, Valerie, Karlist一定要 engañti dematransport Quiero saber, adiós, propagandarte, Wall Street,空 kinderen, americano privado Quiero saber, adiós yedereen01, infinite de entree, lo注icios